Estamos conformando el mayor bloque en la Asamblea Nacional entre Pachacútec, entre Independientes, entre la izquierda democrática, buscando dar sensatez a la democracia ecuatoriana. Y el mayor poder de la democracia es justamente el poder legislativo, la Asamblea Nacional. De tal manera que esta nueva asamblea que está por inaugurarse muestra a los ecuatorianos con ese poderoso mensaje que los ecuatorianos podemos unirnos. Y dentro de nuestras diversidades, somos un país pequeño pero extremadamente diverso, dentro de esas diversidades podemos encontrar la unidad de luchar y velar por un mejor futuro. Tenemos que evitar un incendio social en nuestro país. A eso nos está conduciendo esta política tradicional de llevar lo público en nuestro país. Por un lado, tenemos familias que realmente la están pasando muy mal en el Ecuador, que no tienen que comer el día de mañana. Y por otro lado, tenemos que salen a la luz pública tantos eventos de corrupción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La política pública tiene que estar enfocada hacia la realidad y las necesidades que tenemos los ecuatorianos. Gran parte del país no tiene servicios básicos de agua potable, de alcantarillado. Vemos que en una situación de pandemia no hay un acceso equitativo a la salud, no hay un acceso equitativo a la educación. Entonces, hay mucho por hacer, pero como digo, el primer buen paso es que la política no nos siga dividiendo y así que el accionar del próximo gobierno vaya atendiendo esos problemas sociales postergados. Tenemos que robustecer la salud pública. Hoy en día la salud pública ha sido minimizada. Tenemos que evitar que el próximo gobierno comience en un proceso de monetización de los activos de todos los ecuatorianos. Gracias.